Y con mucho sentimiento para ti, es el hombre Yo no sé por qué, solo me quedé, tú te marchaste yo y no sé qué hacer Te fuiste de mí, sin una razón, pues no me diste ni una explicación Yo no comprendo cuál es la razón, si yo te amaba con todo el corazón Y hoy te pido una explicación, pues a mi lado no te parto amor Y hoy sin ti, no sé qué va a ser de mi vida sin tu amor Quisiera que me hubieras a mi lado hoy, porque te extraño Si no estás, los días son más raros, solo hay soledad La noche son muy fría, si por ti no estás, vuelve a mi lado Vuelve a mi lado mi amor, porque te extraño Y sin ti, no estoy muriendo ¡Chiquita! Yo no comprendo cuál es la razón, si yo te amaba con todo el corazón Y hoy te pido una explicación, pues a mi lado no te parto amor Y hoy sin ti, no sé qué va a ser de mi vida sin tu amor Quisiera que me hubieras a mi lado hoy, porque te extraño Si no estás, los días son más largos, solo hay soledad La noche son muy fría, si tú aquí no estás Vuelve a mi lado